Gallero, goleador Gallero, goleador, gallero, goleador Es el príncipe, es el rey, ante todos el primero General en el amor, simpático y querendo Él cumple con su deber como todo un buen llanero Ese amigo mío que es gallero y goleador Es sus melones, un llanero portuleño Hombre de vigor desde que estaba pequeño Ese amigo mío que es gallero y goleador Es sus melones, un llanero portuleño Hombre de vigor desde que estaba pequeño Amar a Jesús Melón Y mi dos pulmones de acero les entone melodías dulces como el caramelo Y escuchen en mí cantar un verso serenatero Colegas Jorge Melón El gemelón, el goleador y gallero Y una cuantía de muchachas de corto y de largo pelo Que se pasean por la manga citando al goleador fiero No se le vaya a olvidar No se le vaya a olvidar Jorge Melón, traer el caballo saino negro Póngale una buena silla y unos bonitos aperos Un freno mantecaleño y una pechera de cuero Y usted se viene dispuesto A avarillarlo con el que salga primero A jalar toro por el tallo demostrándole a su pueblo Que en Fortul todavía quedan llaneros de aquellos buenos Que en Fortul todavía no se le vaya a olvidar Gallero coleador Ese Jesús Melón, el hombre del gallo negro También del caballo rucio, ese caballo, ese gallo Son los reyes de este mundo y a quien sea se lo compruebo Gallero coleador, gallero coleador Aquí estoy con Hugo Adán listos en los silloneros Lo esperamos en la manga porque Hugo Adán me comenta Hermano mío que el caballo suyo es bueno Y que por la noche a la hora de jugar el gallo Todo el dinero que tengamos lo apostemos Que eso es más seguro que pegarle un tiro al suelo Y que por la noche a la hora de jugar el gallo Todo el dinero que tengamos lo apostemos Que eso es más seguro que pegarle un tiro al suelo Todo el mundo se pregunta que tendrá el caballo rucio en el que cole al gallero Apenas salen los toros Se ven parar el pantero Y en medio de la polvareda cobra coleada ligero Demostrando que él también es auténtico llanero Y yo también me despido De las mujeres me voy pero pronto vuelvo Las llevo en el corazón Y en medio de mis recuerdos Estrellitas portuleñas Con todo el alma las quiero Que mi Dios me las bendiga Y el Santo Cristo del Cielo